Música Hola a todos de Marquette y hoy tenemos un nuevo truco de dinero infinito en GTA V Online de la última versión y es muy fácil, lo tenemos que hacer con otra persona lo que tenemos que hacer es sacar un coche, meterlo dentro y una vez hemos entrado vamos a seleccionar lo que es el coche más caro y sacamos el móvil y hacemos que tengamos una actividad disponible la seleccionamos y justamente cuando ya tengamos la actividad disponible lo que tenemos que hacer es cuando tengamos la imitación de la partida justamente el momento que nos vamos a arrancar, debemos aceptar la imitación entonces que va a pasar, pues que se producirá un bug en el juego en el cual tu estarás como en la nube, esperando la partida y todo esto mientras que el otro chaval, el que está fuera de lo que es este bug habrá recibido el coche tuyo que es como si hubiera salido del garaje y es muy fácil, una vez que estás ahí se produce el bug, vale y es muy fácil, lo que tienes que hacer es que tu amigo que tiene el coche pues lo que hace es cogerlo y tú tendrás uno que se ha reaparecido justamente en el sitio donde hayas hecho la misión, ya sea por ejemplo si has hecho en la playa pues la del coche te aparecerá en la playa, en este caso nos ha reaparecido justamente al lado de esta calle y lo que tenemos que hacer es ir ahí y ir al Santos Custom, perdón, y cuando estemos ahí lo que tenemos que hacer es justamente hacer el intercambio de coches, una vez hagamos el intercambio de coches lo que tenemos que hacer es el otro coche se lo queda el chaval que no tiene que salir porque si no el truco no funcionará y tú lo que haces es simplemente ir dentro de esto, del garaje o sea el Custom Santos, Santos Custom, perdón y lo vendes, ya está, no hay mucho misterio y recordad que el chaval otro tiene que estar dentro porque si no el bug no funcionará como estáis viendo en pantalla hacéis el cambio y lo que tenéis que hacer es meter dentro del coche y ya está, no tiene mucho misterio si queréis repetir el proceso tenéis que hacer lo mismo con el coche que le ha quedado otro compañero lo cogéis, lo metéis dentro del garaje alentáis en partida, se bugueará, salís y otra vez tendrá otro coche es una forma muy rápida de ganar dinero y más ahora que han vareado bastante gente y bueno si os gustaría sabéis, like y favoritos compartid el video entre vosotros y también suscribiros, un saludo, hasta luego chao chao chao